¡Ah! ¡Qué haces de salvo a la limpiada! Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita limpiada. ¡De mi nacito! Me sentí que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y los pusiste! ¡Es muy grabosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Pero te va a pesar!